Hola queridos amigos, estamos hoy día con un invitado muy importante, el doctor Carlos Conca, de la Universidad de Chile de la Facultad de Ingeniería, es premio además nacional de Ciencias Exactas y vamos a conversar acerca de su profesión, de su disciplina y de su vida. Hola Carlos, muy bienvenido a este programa del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Serena. Hola Marcos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación, la verdad es que estoy muy contento de estar acá por distintas razones. En primer lugar, el hecho de reencontrarme con colega con personas que tenemos tanta afinidad de pensamiento respecto a la ciencia, la educación y la academia en general es un verdadero placer. El placer es para nosotros Carlos. Quisiera preguntarte algo de tu desarrollo profesional, por qué estudiaste matemáticas, cuál ha sido tu trayectoria, todos la conocemos por el premio nacional de Ciencias, pero quisiera que el público en general la conociera. Bueno, mi vocación por la matemática es algo que se despertó muy temprano en mi vida. Yo diría que antes de los 10 años yo ya sabía que la matemática iba a jugar un rol en mi trayectoria profesional y académica y que iba a marcar de alguna forma mi quehacer y así lo hizo. Ya en el colegio siempre me gustó la matemática, tenía una muy buena relación con todas las profesoras de matemática que me enseñaron. Y bueno, ya después en la universidad la cosa ya fue muy evidente. De hecho, yo al entrar en la universidad mi prioridad era estudiar licenciatura en matemática. Yo me quería dedicar a la matemática 100%, pero mi familia me convenció de que estudiaba ingeniería. En lugar de... Era más rentable. Era mucho más rentable. Yo soy hijo de ingeniero. Mi padre había estudiado en la facultad donde yo terminé estudiando y él un día, me recuerdo, fue muy claro y me dijo que en lugar de ir a estudiar licenciatura en matemática, fuese a estudiar a la escuela de ingeniería. Y así lo hice. Y la verdad es que no me arrepiento porque tuve la suerte de, el primer año estando en ingeniería, en el plan común, de enterarme de la existencia de la carrera de ingeniería matemática. Entonces dije, bueno, pero esto es exactamente lo que compatibiliza lo que me está pidiendo mi padre y lo que me está pidiendo mi familia con esta vocación que yo tengo por la matemática y que era lo que yo quería hacer y como que estaban las dos cosas mezcladas perfectamente. ¿Cuántos años llevaba ya de desarrollo en la carrera? ¿O estaba empezando recién? Bueno, estaba relativamente empezando porque la carrera nuestra, la carrera de ingeniería matemática cumplió hace dos años atrás, el 2015, cumplió 50 años. El departamento nuestro cumplió 50 años. O sea, el departamento nuestro es del año 65 y nosotros estamos hablando del año 72. O sea, el año 72 fue cuando yo entré a la escuela de ingeniería. O sea, en ese momento tenía 7 años. Estaba en cierne. ¿Entraste de mano periodálgico del país? Sí, un año muy complejo. Sí, bien complicado. Los años 70, comienzo los años 70. Había mucho movimiento estudiantil, claro, y había mucha efervescencia. Yo diría que el clima político estaba un poquito encrispado. Sí, por decirlo menos. Sí, por decirlo menos, claro, exactamente. Carlos, ¿en qué ámbitos de la matemática terminaste? ¿A cuáles te dirigiste finalmente dentro de la disciplina? ¿Y por qué? Mira, te agradezco mucho la pregunta porque la verdad es que yo tengo un poco la sensación de que he logrado a lo largo de mi trayectoria como matemático incursionar en muchas áreas de la matemática. Ahora, todas ligadas a lo que podríamos llamar el análisis matemático. Pero el análisis matemático toma distintas formas dependiendo de las aplicaciones y los lugares donde va penetrando. En los orígenes yo me interesaba por el análisis matemático en sus versiones más puras, digámoslo así. Siempre me encantó el análisis funcional, el análisis funcional no lineal, la ecuación en derivadas parciales, o sea, las aplicaciones de la matemática dentro de la matemática. Pero con el tiempo me fui acercando a la ingeniería y a las ciencias naturales. En un comienzo fue la física principalmente y con el pasar del tiempo he movido a otras ciencias naturales, a las ciencias biológicas, a las ciencias químicas, a la bioquímica. Y hoy en día me interesa ir incluso más allá, llegar a las ciencias sociales, por ejemplo a la economía. Pero también poco a poco he tratado de ir, bueno, esto ya puede ser un poco más un sueño que otra cosa, digamos, pero a mí me gustaría llegar con la matemática también a las neurociencias. ¿Por qué no decirlo? ¿Has hecho un intento en este sentido? Sí, he hecho un intento y tratar de entender cómo la física, por ejemplo, en un determinado momento se transforma en biología. Bueno, todavía estamos en un mundo demasiado esotérico y una cuestión demasiado lejana todavía para la matemática, creo yo. Pero no sé, uno puede soñar de que algún día la matemática también va a ser visible, eso que hoy parece absolutamente invisible. Carlos, ¿cuál es tu relación con la educación en general, tus clases? Nosotros estuvimos comentando fuera de cámara esto de que te dieron dos veces un premio que tiene que ver con la docencia en la Universidad de Chile y me parece muy interesante tu perspectiva. Mira, mi relación con la educación, con la docencia, la relación con los estudiantes es algo que quizás es la primera de mis pasiones dentro de la matemática, ¿ya? Eso de enseñar la matemática, lo que uno aprende, si no lo enseña, como que uno se pone nervioso, digamos, porque dice, bueno, ¿para qué yo entiendo algo que no lo puedo transmitir? ¿De acuerdo? O sea, esa cuestión pierde sentido total. De modo que el primer sentido que uno le da al aprendizaje, que es algo muy ligado a la matemática. De hecho, el origen de la palabra matemática es aprender y la matemática está ligada a palabras como discípulo, estudiante, alumno y aprendizaje. O sea, todo eso es casi una sola cosa. Sí. No, eso me parece una visión de académico completa, es decir, no solamente investigación, sino además la entrega. La entrega al resto y de relacionarse con el resto del mundo y tratar de entender el mundo para transmitir esa visión del mundo al resto de las personas. O sea, uno como que en la vía hay que encontrarle en algún momento un sentido a todo esto y ese sentido uno, por lo menos en mi caso, es el cultivo de la mente. Cultivar la mente y el pensamiento le da un sentido a la vida, que da ese sentido de siempre estar aprendiendo algo nuevo, todos los días. Sí, mira, yo creo que te adelantaste un poquito la pregunta que te iba a hacer ahora, porque siempre lo hacemos, tiene que ver con el mensaje que tú le enviarías a los estudiantes, sobre todo enseñanzas medias, que quieran adentrarse en el camino de la ciencia, y específicamente en este caso de las matemáticas. Mira, yo el mensaje que le enviaría, y que es un mensaje que no solo se lo enviaría a los estudiantes, sino en general a las personas dentro de la sociedad, es que el aprender le da un sentido a la vida. Es algo que te permite cultivar el cerebro, la mente, y que te logra dar una visión del mundo en el cual uno está. Uno logra, en el fondo, hacerse de una perspectiva, si tú quieres, de qué está pasando alrededor de uno, y tratar de entender esa perspectiva, en lugar de siempre estar pensando en cómo beneficiarse de lo que uno ve alrededor de uno. ¿Tú crees que la educación actual cumple con ese objetivo, el de incentivar a la gente a que piense efectivamente? Te lo pregunto honestamente, porque es una pregunta un poco arriesgada, digamos, y te estoy poniendo en un problema, pero ¿tienes la sensación de que en realidad se cumple con eso, sobre todo en la enseñanza media y en la enseñanza básica? Yo creo que aún estamos lejos de cuál sería un ideal de objetivo, digamos, pero la educación en sí tiene ese objetivo, digamos, ese objetivo de transformar, yo diría, una biología interna que te lleva a, más bien, a tratar de aprovecharse de lo que a uno nos rodea, que tratar de entenderlo. Y por lo demás, la matemática es una ciencia que es transversal prácticamente a todas las ciencias, no es algo que uno pueda desprenderse. Hoy en día yo creo que es algo que se ha ido transversalizando poco a poco, pero no es algo históricamente transversal. Yo pienso que otras áreas del conocimiento han sido mucho más influyentes históricamente, pero en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, que la matemática se ha transformado en algo bastante transversal. Importante. Bueno, de hecho, la teoría de la evolución no es una teoría matemática. No, no es una, claro. Es una manera diferente de estudiar la naturaleza de las cosas. De estudiar, claro. Ahora, hay un... Si uno se pone a buscar el punto en común, yo creo que el punto en común es la razón. Yo he pensado mucho en que la razón y la matemática tienen un origen común. O sea, si uno piensa que es lo primero en lo cual, el origen de la razón. O sea, ¿qué fue lo primero que pensó un ser humano, un ser vivo? ¿De acuerdo? No. Y parece ser de que lo primero que pensamos fue en el número uno. Y ese sería un punto en común entre la razón y la matemática. Una pregunta. ¿Tú crees que la matemática es una impronta biológica al ser humano o se logra en la cultura o ambas cosas? Por muchos años yo he pensado, efectivamente, de que es algo más bien cultural. Pero creo que puede tener también un origen biológico y que ese origen biológico está justamente en sentir que uno tiene una cierta unicidad. De que hay algo que a uno lo identifica y que lo diferencia del resto. Y ese sería justamente la noción de uno, del número uno. ¿Se fija? De hecho, en los pueblos sumerios, el número uno, uno se decía hombre y dos se decía mujer. O sea que, efectivamente, hay una interconexión entre la matemática y la biología. Esa cuestión de que nos sentimos diferentes unos de los otros y que, por lo tanto, a uno hay que colocarle un nombre particular a eso. Ese es un concepto, ¿no es cierto?, que termina imbricándose dentro de la matemática. Sí, y es probable, no sé, una sensación que, de hecho, bueno, somos seres en el mundo, que interactuamos con el medio y, por lo tanto, es probable que, evolutivamente, incluso por presión evolutiva, la matemática sea parte de nuestra estructura mental en la medida que nuestra biología está preparada para captar las cosas de determinada manera. O sea, el argumentar, la razón estaría imbricada dentro de la biología del cerebro de muchos seres vivos. Carlos, te quiero agradecer esta entrevista, ha sido muy interesante. Es un placer tenerte entre nosotros hoy día. Muchas gracias a ti, Marcos, por la invitación y por el placer de poder compartir esta idea y esta forma de argumentar, en realidad. Muchas gracias, Carlos, y nosotros nos vemos en una próxima emisión en nuestro canal digital de Marte.